Música ¿Qué onda frixes? ¿Cómo están? Hoy como vieron en el título nos vamos a recorrer Managua En esta serie que sé que a muchos les gusta que se llama Así es vivir en Nicaragua Creo que esta es la parte 5 si no me equivoco, la parte 4 Y vean, empezamos a grabar este video por una zona que a mi me encanta Que es la zona por donde yo vivo Que se llama Los Robles Es un parque muy agradable Y es una zona muy segura Es tranquila, es céntrica Hay lugares populares como Metro Centro Por allá al fondo se ve el edificio Pelas Entonces es un lugar agradable, seguro Aquí las casas son carísimas Y las rentas digamos que están en precios un poco elevados En resumen, es una muy buena zona para vivir El nombre oficial es Colonial Los Robles Es una de las primeras zonas residenciales de Managua En aquel entonces vivían las personas de mucho poder adquisitivo Siguen viviendo pero ahora hay más lugares donde viven personas que también tienen mucho dinero No solamente este Colonial y los primeros que fundaron Se preguntan ¿Por qué es buena zona? Porque bien, hay muchos restaurantes cercanos Está este por ejemplo Este hotel que es muy popular Y digamos que tiene bastante historia Se llama Hotel Colón Aquí en esta zona lo ocupan de referencia para dar direcciones Por ejemplo, del hotel Colón Dos cuadras al sur Digamos que sería allá Si es al oeste o al este ya cambia Pero se usa de referencia Y por si acaso, no son de Nicaragua Digamos que dos cuadras son dos calles De hecho en Nicaragua tenemos una manera confusa de dar direcciones Porque no está planificado con nombre de calles Con nombre de avenidas No, 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 no Usamos del hotel X Dos cuadras al norte Cien metros al oeste O de donde fue la iglesia tal De donde fue la iglesia, qué sé yo De chico Cien metros al sur Y veinte varas al oeste O sea, se ocupan referencias muy interesantes Por ejemplo En esta parte digamos Que si este árbol fuera popular Sería del árbol que está en los robles Dos cuadras al norte Sería hacia allá De hecho, les estoy mencionando el árbol así por molestar Pero si existe un arbolito acá en Managua Que lo ocupan para dar direcciones Está en la zona cercana al lago Solotlán Pero si existe Y es una referencia para dar una dirección en la capital Bueno, en el colonial Los Robles Digamos que no se salva del tráfico Porque vean Ya casi van a ser las cuatro de la tarde Y ya se empiezan a llenar estas calles Porque desde acá Conecta a esa carretera a Masaya Una zona muy importante de la capital Y obviamente una referencia principal Y uno de los edificios que sirve como referencias en la capital El edificio Pelas Entonces vean a mi alrededor Hay muchos restaurantes Farmacias Las plazas Tiendas para comprar ropa Por eso digamos que es una muy buena zona Para vivir en Nicaragua Solo hay que tener en cuenta Que el valor para vivir acá Es un poco más alto Que en otras zonas de la capital Y caminando cinco, siete minutos aproximadamente Prácticamente Ya estamos en el centro de Managua Y algo que quiero comentarles Es que este edificio Pelas O bueno, el centro Pelas Tiene un poco de relevancia por sus dueños Porque el apellido Pelas en Nicaragua Le pertenece a las personas más adineradas del país Y bueno, es un complejo de oficinas administrativas De sus empresas Creo que hay un call center por ahí Y sobre todas las cosas Hay un banco y una empresa de seguros No sé si van a lograr notarlo Pero ya los policías de tránsito están dando vía Eso significa que el tráfico empieza a ponerse muy feo acá En la carretera a Masaya También la relevancia de este edificio Es porque es uno de los pocos que tiene helipuerto Cuando viene el dueño del edificio Pues vienen helicópteros sin ningún problema Allá se puede ver la plataforma de aterrizaje Y prixes, vean Estamos en un lugar icónico de la capital Coméntenme si adivinaron Qué es lo que tengo a mi espalda Estamos en la carretera a Masaya Una de las carreteras más transitadas de todo el país Y antes de que les siga mostrando más de la capital de Nicaragua Quiero contarles algo acerca de SourceShark Que es el mejor VPN que ustedes pueden encontrar Y estoy seguro que será muy útil para ustedes Si no saben qué es una VPN Es una red privada virtual que protege tu privacidad Cuando navegas por internet Incluso cuando lo haces desde una red pública Como las que hay en los parques En los restaurantes En los aeropuertos Que a mí me encanta trabajar antes de abordar un avión Sin una VPN me arriesgo a que personas malintencionadas Puedan robarme mi información personal a través de la red wifi También van a poder ahorrarse dinero en tiquetes de avión Hoteles y renta de autos Porque usando una VPN Ustedes pueden cambiar de países Y van a notar que los precios van a cambiar Además por el mismo pago mensual Ustedes pueden usar su nuevo servicio SourceShark One Para que como extra tengas antivirus, alerta y búsqueda Que te proporcionan mucha más seguridad Por ejemplo SourceShark Alert Que te notificará una posible filtración de tu información privada Como contraseñas y datos de sus tarjetas bancarias Antes de que la situación se vuelva muy complicada Si estás interesado te invito a que en este momento Te descargues SourceShark en tu dispositivo Ah, y pongan atención Porque pueden obtener una promoción exclusiva de SourceShark en estas fiestas Utiliza mi código promocional chico Para obtener hasta 6 meses adicionales Completamente gratis Utilizando el link que les dejo en la descripción de este video Y creo que se nota muchísimo, ¿verdad? El hecho de que es la zona más transitada del país O bueno, la carretera más transitada del país Hay demasiado movimiento y más a esta hora Pero a pesar de que es muy transitada Digamos que es una muy buena zona para vivir Porque por ejemplo Ese que está ahí es el Hotel Hilton Princess Y es uno de los más caros de la capital Y bien, nos trasladamos hacia otra parte de la capital Estamos justo al lado de la autopista San Juan Pablo II Pasamos por Metro Centro Y como pueden ver tiene muchísimo tiempo de que no ha cambiado Esto lo muestro porque hay muchas personas que tienen muchísimo tiempo De no venir a Nicaragua Y bueno, con estos videos se actualizan de lo nuevo Qué está pasando en el país Qué cosas están cambiando Y ya les voy a contar algo súper interesante Y utilizamos el transporte público Tenía rato de no utilizar el transporte público de Managua Y les cuento Hay buses nuevos Están actualizando la flota del transporte público Y díganme, les gustaría que les haga un video actualizado del transporte público de Managua Si es así, denle like y compartan este video Si este video llega a más de 4.000 likes Vamos a poner una meta sencilla Vamos a hacer una actualización del transporte público Porque hay nuevos buses Y son buses de origen chino Que por ejemplo, ahí va uno Y les cuento rápidamente Managua es una ciudad que tiene más de 1.500.000 habitantes Ustedes saben que es la capital de Nicaragua Lo que la hace la ciudad más poblada del país Y como saben, es un país que está en vías de desarrollo Es un país que poco a poco va avanzando Y una de las obras principales que se están llevando a cabo Es la actualización de esta pista La San Juan Pablo II Que está a mi espalda En esta parte todavía no la han cerrado Pero vamos a ir al lugar donde ya se empieza a ver la actualización Porque el proyecto es de 10 kilómetros Y esta pista es una arteria principal de la capital Hay muchísimo tráfico en ahora pico En esta parte Y en todo su trayecto Que son 10 kilómetros Es a base de la actualización En donde van a construir 5 puentes a desnivel Las vías van a tener 5 y 4 carriles a cada lado Actualmente esta tiene 2 a cada lado Pero van a actualizar, van a modernizar eso Y en esta parte de la pista No han empezado a trabajar Porque empezaron por partes Digamos que empezaron por los extremos Hacia allá al final Donde conecta con la carretera norte Ya están trabajando Y hacia el lado derecho Que es hacia acá Donde conecta la carretera nueva hacia León Y buscando la carretera sur Entonces, en resumen Los dos extremos ya están trabajando Y hay un montón de desvíos Pero acá digamos que es la parte principal Y cuando empiecen a trabajar en esta parte Les juro que esto va a ser un caos Por completo Porque conecta con la carretera a Masaya Y ahí el tráfico es espantoso Pero bueno, no pasa nada Son las cosas que tenemos que sufrir Para que el país crezca Para que el país se desarrolle Para que construyan una muy buena infraestructura Va a ser un caos Pero bueno Este proyecto creo que lo van a entregar En el año 2025 Y sigamos recorriendo Y les voy a enseñar Donde ya se empieza a ver las obras Ya está en movimiento de suelo La instalación de tuberías Y de todo el drenaje Y vean Como solución para el transporte Como hay muchos desvíos Están muy de moda Las caponeras Que son esas que están por allá Que saben sus desvíos Saben cómo meterse Para evitar la zona Donde están trabajando Por aquí está un lugar muy popular Que se llama Plaza Eclipse Aquí está un hotel también Que es bastante popular Una cadena internacional Se llama Holiday Inn Vean el transporte público Va saturado a esta hora Cuando actualicen esta pista Todo lo que está a la orilla Va a tener una plusvalía brutal Las propiedades van a aumentar muchísimo su valor Toda esta parte de acá Así que probablemente Este sea un polo de desarrollo importante Vean la cotidianidad de Managua Me parece muy bonito Que hay personas que usan bicicleta Acá en la capital Y no es como que tengamos Una infraestructura vial Para ciclistas Pero en esta autopista Van a solucionar eso Porque sería una muy buena opción Para tener opciones diferentes De transporte Ya empieza a caer el atardecer Y a mí me gusta mucho ver Cómo los pajaritos Ya van buscando su hogar Donde duermen Donde pasan la noche Me gusta muchísimo Y estamos justo al lado De la rotonda El Periodista Que es muy popular en la capital Acá se va a construir un puente desnivel Pero lo que no he visto bien en los diseños Es que si esta rotonda la van a quitar Van a hacer una nueva O va a pasar por encima El puente desnivel Eso no lo he visto muy bien Pero como les dije Es una referencia en la capital Es un lugar bastante popular Porque la colonia que la rodea Que también se llama Periodista Es una de las primeras colonias Que hicieron en la capital Que toda la parte de allá Atrás de esta plaza Se llama Colonia El Periodista Bueno Ya prácticamente El ambiente navideño Lo tenemos encima Gran parte de la capital Ya está adornada Con los colores de Navidad Y a mí se me hace muy bonito La ciudad se ve muy alegre Con esas luces Aunque donde se ve muchísimo Más notorio Todos los detalles de Navidad Es en el centro histórico En este video vamos a ir Porque me da curiosidad Cómo decoraron este año Porque ahí es muy bonito Es agradable pasar en la Navidad En el centro histórico de la capital Y vean Parte de la cotidianidad De la capital Lo saturado que está El transporte público A esta hora Siempre se llena Aunque las unidades nuevas Estén por ahí Pues todavía no dan abasto Pero ya les dije De eso vamos a hablar En un próximo video Cuando actualicemos El transporte público De la capital Pero vean Ahorita van súper llenos No está a tal punto Que van guindadas Las personas ahí colgadas Pero sí va lleno Sí va bastante lleno También Estos puentes peatonales Que son muy típicos De la capital Esa infraestructura De metal Muy particular Van a desaparecer Según vi los diseños Los nuevos puentes peatonales Van a ser completamente diferentes Y una cosa muy curiosa Es que en algunos puentes peatonales De la capital Viven personas Personas sin hogar Cuelgan una hamaca Como lo que están viendo Por ahí Abajo tienen sus baldes Sus sillas Y bueno La situación es dura Aquí y en todo el mundo Y ahí se acomodan He visto eso En este puente peatonal Que está muy cerca De la rotonda del periodista Y en otro de la capital Aquí ya llegamos A la zona Donde está el desvío Hacia allá Ya no se puede pasar Porque ya están trabajando Ese es el primer tramo De este proyecto Acá está el desvío Personas vienen De la otra parte De la capital Por dentro Es un enredo Pero bueno Es lo que se tiene que hacer Como les dije Para poder construir obras Como esta Aquí se desvían En un barrio Bastante popular Aquí es el desvío principal Al menos en este primer tramo Absolutamente todos Tienen que pasar por aquí Ya sean vehículos grandes Vehículos pequeños Los únicos que todavía Pueden pasar por ahí Son las bicicletas Y bueno Peatones Por el momento Todavía no está No está cerrado al 100% Pero vehículos Sí Eso ya no pueden pasar Y sí Ya se empiezan a ver Los avances Ya está el movimiento De suelo Están instalando tuberías Por aquí está un cauce Que esto En esta parte Probablemente Lleva un poco más de tiempo Porque de nada sirve Actualizar una pista Si no aumentan El caudal del cauce Porque se satura Cuando llueve Por muchos factores Y uno de esos Es la basura Y bueno Probablemente la planificación De los viejos ingenieros Nunca pensaron Que la capital Iba a crecer tanto Entonces Tienen que aumentar Un poco la capacidad De este cauce Bueno Ahí va pasando un vehículo No está cerrada al 100% Como les comenté Pero para transitar Normalmente Ya no se puede Tienen que usar los desvíos Que les comenté Me puse a pensar Que muchos negocios Tuvieron que cerrar Muchísimas personas Tuvieron que irse Porque bueno Cuando actualizan una pista Tienen que comprar Terreno de las orillas Y aunque no quieras Si o si Tienes que venderlo Creo que hay una ley Que establece eso No sé cómo funciona Pero tengo una pequeña idea Todo lo que aquí antes Valía 25 mil 40 mil dólares Una casa súper sencilla En unos años Creo que va a valer El doble Por cierto Aunque esté de más decirlo Me gusta dejar las cosas Siempre claras El hecho de que yo Esté grabando por acá No tiene que ver Nada con política Nada de enredos Por favor Simplemente Soy un youtuber Un ciudadano de Nicaragua De la capital Que le está mostrando Qué pasa en su ciudad Ahorita no se ve a detalle Todo lo que está pasando Por acá Porque como pueden ver Ya está anocheciendo Pero vamos a transportarnos En el tiempo Para mostrarles Un poquito más De cómo va el proceso De la actualización De esta pista Toda esta parte de acá Había una parada De autobuses Principal Que era la del mercado De Israel Evites Ya no está Ya desapareció Luego van a empezar Con la compactación Ya van a empezar A construir los carriles Pero antes Están con el drenaje Si va a tener problemas Tempranos Y bueno Allá veo que está pasando Un vehículo Simplemente creo que son personas Que van a los hospitales Porque allá hay un hospital Hace hasta otro hospital Lo que estoy viendo Que a esta hora de la tarde Aquí exactamente No hay ninguna máquina Trabajando Este mercado Probablemente Con esta actualización Va a tener un poco más De popularidad Y su acceso Va a ser un poco más sencillo Porque aquí era un lío Sinceramente Y hacia allá Si puedo ver Que hay unas máquinas Trabajando Yo calculo Que en unos Tres Cuatro meses Aproximadamente Ya van a empezar A pavimentar Esta parte A empezar A darle forma Y le acabo de preguntar A unos trabajadores Exactamente eso Que están ahí de espalda Que si trabajaban diario Y me dijeron Que si De ocho creo Hasta las cuatro De la tarde Están trabajando Están dándole Porque Esto está programado Que se entregue En el 2025 Y bueno Si se ponen de lento Si se ponen ahí A trabajar suave Se pueden extender demasiado Yo tenía poca esperanza Pero si Si están trabajando Es que muchas veces Paso y no veo a nadie Moviéndose Pero si Si Allá se ve Más movimiento Más construcción Así que me parece bien Me gusta mucho Que estén avanzando En tiempo y forma Y ojalá que lo entreguen En el tiempo Que mencionaron Y vean lo que les dije Aquí reinan Las mototaxis Porque pueden pasar Más fácil Y bueno Se volvió el medio De transporte principal Ahorita con estas obras Aquí está todo El trabajo previo Que están haciendo El drenaje Las alcantarillas Todas las tuberías De allá Hasta allá Se ve más Movimiento Como les comenté Y vamos a guardar Estas tomas Y comparar Un antes Con el después Cuando esto Ya haya finalizado Todo esto es parte De un centro comercial Viejo Que se llama Nejapa Es uno de los primeros Centros comerciales De la capital Aunque centro comercial Como tal No lo es Digamos que es una plaza Donde hay varios módulos Y en los inicios De Managua Era muy popular Yo decidí mostrarles Este primer tramo Porque De los cinco Ya se iniciaron dos El tramo número uno Que es este Y el tramo número cinco Pero el que tiene más avances Digamos el que tiene avances Significativos Es el número uno Porque fue el que empezaron Primero Que es la parte Donde está El centro comercial De Nejapa Y hacia allá Está un puente de desnivel Que construyeron Hace unos años Que es bastante moderno Que es el del siete sur Y cerca Están las piedrecitas Esa es la referencia Y aprovechando Que estamos cerca Del mercado Israel Evites Cerca de la pista San Juan Pablo II Que les estoy mostrando Yo soy muy fan De los ceviches Esto no tiene nada Que ver con navidad Ni con la cultura De Managua Como tal Porque no a todos Les gusta el marisco Pero a mi me encanta Las conchas Camarones Pescado Todo lo que tiene que ver Con el mar A mi me gusta muchísimo Y hay un lugarcito Que les voy a recomendar De la manera más honesta posible Un emprendimiento De unas personas Que son misquitas Que es una etnia Diferente De nuestro país Ustedes saben Que Nicaragua Es un país multicultural Y bueno Ténganme paciencia Yo les voy a contar Más sobre eso En la costa caribe Del país Hay muchos videos Por hacer en Nicaragua Pero lo que les quiero recomendar Son estos ceviches Son bastante buenos El precio está muy bien Y la verdad Que muchísimas personas Vienen a almorzar Vienen a la tarde Por su ceviche Vienen a buscar su ceviche De conchas De camarones De pescado Es un ceviche Diferente al que muchos Conocen en los demás países Pero se los recomiendo Vale completamente la pena Creo que cuestan 70 u 80 cordobras No he preguntado el precio Se me olvida Siempre pido Yo nunca pregunto el precio Y para los que son de Managua Y quieren venir A darse una vuelta Es de donde fueron Los semáforos de la Nestlé Porque ya los quitaron Por esta ampliación Como 200 metros 100 metros Al norte Y aquí lo pueden contar Hay unas mesitas Y todo tuante La verdad Es que en serio Yo amo los ceviche Amo los mariscos Son bárbaros No sé si está bien Más decirlo Obviamente No es mención pagada No es publicidad Pero Me encanta saber Que el nicaragüense Se la rebusca Siempre busca Cómo progresar Siempre busca La manera de emprender Por ejemplo Esa familia No es de Managua Es de una parte Muy lejana De la capital Y vinieron acá A emprender Y gracias al universo Gracias a Dios Gracias a las personas Pues les va muy bien Si tienen el chance Pruébenlo Y FUNPRIXES Nos trasladamos Hasta el centro histórico De Managua Tenía mucho tiempo De no venir Por esta parte De la capital Y vine Porque como pueden ver A mi alrededor Se ve muy colorido Y es que En esta ciudad Como les comenté Anteriormente Adornan muy bien Su centro histórico Y bueno Este es el referente Principal del turismo En Managua Siendo objetivo Todos los años Se lucen con la decoración Porque les repito Es el lugar más turístico De la capital Aquí vienen turistas Nacionales Y muchísimos extranjeros Así que las fotos Se ven muy bonitas De esta parte De la ciudad La gente se lleva Una muy buena opinión Una muy buena perspectiva Porque es seguro Es tranquilo Hay muchos vendedores Ambulantes Está cerca El puerto Salvador Allende Y como pueden ver Todo lo que lo rodea Está muy colorido Se siente Esa felicidad De diciembre Y a mi Me gusta muchísimo Vean las avenidas Coloridas Con luces En la parte de arriba Estas que son referencias A la Virgen María Porque Nicaragua Es un país muy católico Y de hecho Acá en esta parte Hay muchos altares Bueno En esta parte No hay muchos Pero hacia allá Se pueden ver Por acá Se puede ver otro Pero principalmente Los altares Están en todo eso de allá Y todo lo que pueden ver Por acá Toda esta avenida Se llama Avenida a Bolívar Y sinceramente Me trae muy bonitos recuerdos Porque Aquí fue donde inicié A crear contenido De vlogs en el canal Probando comida de un dólar Me inventaba cosas Pero siempre venía A esta parte de la capital Y a mi Me sigue gustando muchísimo Quizás ya no vengo Como antes Porque mi contenido Pues no solamente Es en Nicaragua Ustedes saben Que ya nos hemos Internacionalizado Pero nunca voy a olvidar De donde vengo Y de donde inicié Y inicié aquí En la avenida Bolívar Comiendo comida barata Así que Es un lugar Muy especial para mi Me gusta mucho Me trae esos recuerdos De cuando Chico Reyes Rosa Inició su canal Las familias se ven felices Todo este diciembre La gente busca mucho Este lugar Y por acá Como pueden ver Tenemos el Palacio Nacional De la Cultura La antigua Catedral De Managua Hay muchos adornos Te puedes tomar fotos Comprar comida callejera Comprarte un dulce Comprar cosas típicas De estas fechas Todo esto que pueden ver acá Es el Parque Central Sientan un poquito De la vibra navideña De Nicaragua Desde cualquier parte del mundo Desde donde me estén viendo Música Gracias por ver el video. Y caminé un poco desde donde estaba grabando, que es por allá donde está la plaza principal del centro histórico y aquí tenemos el árbol de navidad más alto de Centroamérica. Ahí les voy a dejar el dato de cuánto mide, pero todavía en Centroamérica no han elaborado un árbol tan grande como este. Aquí en este predio las personas vienen a aprender a manejar y en navidad pues siempre ponen un parquecito, pero actualmente aperturaron otro en el puerto Salvador Allende que está al fondo atrás de este árbol de navidad y hacia allá ya les he mostrado varias veces que al fondo de eso está el lago Solotlán. Si no han visto los demás videos de la capital, pues vayan a verlos porque son varios. Que descanse en paz la manzanita. Saben, es muy típico que viendan este tipo de dulce en estas fechas y siempre veo botadas algunas en la calle. Seguro se le cae siempre a los niños. Y toda esta parte del centro histórico está rodeado de estructuras deportivas también. Justo aquí no se puede ver bien por toda la fachada, por todas las luces, está el polideportivo Alexi Arguello. Hacia allá está un complejo de piscinas que se llama Michel Richardson. Y bueno, a la mano izquierda está el parque principal de Managua que se llama Luis Alfonso Velázquez Flores. Es bastante grande, hay muchísimas cosas por hacer, más que todo para niños y varias canchas deportivas de baloncesto, futbol sala, un pequeño estadio de béisbol. Y vean, hasta las paradas de autobuses están en modo navideño. Las de aquí siempre decoran bonito y como pueden ver toda esa parte de allá se extiende con luces navideñas y hacia allá también está uno de los centros comerciales más antiguos de Managua que se llama Plaza Inter. Y bueno Prixes, así ya vamos llegando al final de este vídeo. Cuéntenme qué tal notaron la ciudad. Yo noté algo que me parece particular y quiero destacar. Se ve mucho dinamismo, se ve mucho movimiento, la capital se ve movida y eso me hace sentir muy feliz. Hace un tiempo les comenté de todas las cosas buenas que están pasando en Nicaragua. Por alguna parte de la pantalla se los voy a dejar para que lo vayan a ver. La historia muchas veces en Nicaragua es muy cruel, porque el país avanza diez pasos y pasa algo y retrocede esos mismos diez pasos o nueve pasos o retrocede un paso más todavía. Y bueno, muchas veces la historia no nos ha favorecido, pero siempre lo he dicho, Nicaragua tiene el potencial para ser un país espectacular, muchísimo más de lo que es actualmente. Y bien, y en estas fechas navideñas me gusta mucho sentir la vibra de las personas, se sienten felices, se sienten muy amables y eso quiero destacarlo. Me encantaría que todo el año fuera así. Hay mucha seguridad por todos lados y las autoridades hoy no me preguntaron absolutamente nada, que si ando grabando, que que ando haciendo, nada, nada, nada. Se nota que está plan tranquilo en estas fechas y de eso también quiero destacarlo, porque muchas veces los turistas tienen una percepción, una opinión completamente diferente a la realidad de Nicaragua. Probablemente no somos el país perfecto, pero en el extranjero se dicen cosas que muchas veces no son ciertas. Tengo que decirlo y ustedes me conocen, que soy una persona muy objetiva. Vayan dejando sus comentarios y comentenme qué les parece, les gusta o no les gusta, cómo están decorando sus ciudades. Quizás en el próximo año vivamos la navidad en otro país y les muestro la diferencia de cómo se vive acá en la ciudad de Managua y bueno, compararla con un país muchísimo más grande. Así que bueno, Pricks, gracias por acompañarme en este video. Espero que el video les haya gustado, lo hayan disfrutado, se hayan entretenido. Recuerden que si el video les gustó y les caigo bien, suscríbanse a mi canal que no les cuesta absolutamente nada, denle like a este video, comenten todo lo que quieran. Así que cuídense mucho, coman mucho, pero sin engordar y recuerden botar la basura en su lugar. Pricks, bye bye. Chau.